En el año 1986, llegó al mundo de los videojuegos un título que, de manos de Takashi Tezuka, Koji Kondo y Shigeru Miyamoto, revolucionó por completo la industria, creando el primer The Legend of Zelda original para NES, que sentó las bases de lo que es a día de hoy la franquicia con Zelda Breath of the Wild. Años más tarde, ella y Anuma, que ya se encargó del diseño de mazmorras de Ocarina of Time, tomó el mando de un proyecto que surgió como una apuesta entre él y Miyamoto, donde Anuma quería hacer un nuevo juego, y Miyamoto lo que quería hacer era lo que hoy se conoce como Ocarina of Time Master Quest. Finalmente, Anuma se salió con la suya, y creó Myra's Mask, ganándose así la confianza de Miyamoto, hasta tal punto que a partir de entonces, Anuma se ha encargado de la dirección de juegos tan importantes como Wind Waker y Twilight Princess, y debido al éxito de estos juegos se convirtió en el sucesor de Miyamoto y el encargado de continuar con su legado. Sin embargo, los años pasan para todos, y al igual que Shigeru Miyamoto dejó su cargo como director de la saga Zelda a ella y a Onuma, alguien deberá llegar después de él. Curiosamente, mientras que Miyamoto y a Onuma siempre han estado con Nintendo, el elegido es alguien que llegó desde Capcom hace años y que poco a poco, gracias a su trabajo, a su talento y sobre todo por sus increíbles ideas, ha llegado a alzarse con la dirección del último juego de la saga y hasta ahora posiblemente el más revolucionario, Zelda Breath of the Wild. Estoy hablando por supuesto de Hidemaro Fujibayashi, quien llegó por parte de Capcom dirigiendo el desarrollo de los Oracle para Game Boy Color, y fue también el director de 4 Swords y Miniscap. Gustó tanto su trabajo con estos juegos que le ofrecieron formar parte de Nintendo, otorgándole el puesto de subdirector con Phantom Hall Glass. Y debido al tremendo éxito del título de Nintendo DS, tanto Shigeru Miyamoto como ella y Onuma dejaron en manos de Hidemaro Fujibayashi la dirección de un juego tan grande como Skyward Sword, y más tarde, de Zelda Breath of the Wild. Por ello, hoy quiero hablaros del hombre que posiblemente se encargará de dirigir los juegos más importantes de la saga Zelda a partir de ahora, Hidemaro Fujibayashi. Si algo se puede destacar de Fujibayashi es sin duda su originalidad, es capaz de crear algo completamente nuevo sin perder la esencia del original con ideas rompedoras e innovadoras. Lo demostró primero con los Oracle, juegos con una historia donde algunos de los elementos principales de la saga Zelda desaparecerían, nuestra Zelda y la trifuerza solo aparecería al principio, algo que es cierto que ya se vio en Link's Awakening, pero que Fujibayashi supo dar más profundidad gracias a las mecánicas que incorporó en ambos juegos. Unos años después, todavía perteneciendo a Capcom, se encargó también del Force Wars original de Game Boy Advance, añadiendo la particularidad del juego multijugador entre 4 links diferentes. Pero, no fue hasta Minis Cup donde Fujibayashi recibió la confianza total del equipo de la saga después de crear una historia tan original y un mundo único como el de los Minis. Finalmente, Nintendo decidió contratarle para ponerle a prueba como subdirector en el desarrollo de Phantom Hourglass, que aunque no aportó tanta frescura al tratarse de una secuela directa de Wind Waker, si que pudimos ver algunas ideas realmente curiosas en el funcionamiento de las mazmorras y su desarrollo. Funcionó también en el juego y vendió tantísimo que le dejaron total libertad para Skyward Sword, donde se encargó además de parte del guión del juego, que teniendo en cuenta la carga emocional que tiene y la profundidad en su historia, es sin duda de admirar. Además, con Skyward Sword se explotó la creatividad que vimos en esas pinceladas de Phantom Hourglass creando unas mazmorras espectaculares para el título de Wii. Sin embargo, su juego estrella, como es Skyward Sword, falla en un punto muy importante para la saga, y se trata de su libertad. Skyward Sword es un juego realmente lineal y no tienes mucho sitio donde explorar, con entornos muy cerrados y unos cielos muy vacíos que no llaman a adentrarse en ellos. Aun así, en Nintendo confiaban tantísimo en Fujiwaiyashi que le dieron la oportunidad de redimirse de su error, y vaya que se lo hizo. Con Breath of the Wild consiguió crear el Zelda más libre hasta la fecha, basándose en gran medida en el Zelda original de NES, juego que, como curiosidad, quiso hacer un remake para Game Boy Color en su día, pero después resultó convertirse en lo que hoy conocemos como Oracle of Seasons. Sin ninguna duda, Fujiwaiyashi es posiblemente la persona indicada para tomar las riendas de la saga Zelda, ya que con Breath of the Wild ha sabido tomar el camino perfecto dentro del género de aventuras y exploración, y ha hecho evolucionar la saga de la mejor forma posible. ¿Qué será lo próximo que veremos del sucesor de Anume Miyamoto? ¿Será el próximo juego de la saga una continuación directa de Breath of the Wild, o Fujiwaiyashi volverá a sorprendernos con algo completamente nuevo? Eso no lo sabremos hasta los próximos años, y yo estoy deseando de verlo. Espero que os haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo aquí, en el Templo del Tiempo, que la Trifuerza os acompañe.